Son muchas las necesidades que se tienen en las escuelas de nueva creación, sobre todo en el fraccionamiento de las haciendas, por ello el presidente municipal y su equipo de colaboradores se acercaron a la institución y escucharon el pesar de los pequeños. Terminar ese salón, el salón que está en la planta alta, sobre todo por los problemas que nos está cargando debido a la construcción de ese salón, las obras no fueron completadas y nos está afectando el salón que está en la planta baja. Debido a eso, los niños han tenido que tener clases a veces dentro de la recepción de la dirección. Entonces, se puede, ¿no? Se puede, pero a lo mejor un día, dos días, porque ya tenemos dos meses, yo creo, con eso. Entonces, pues les pido el favor, sobre todo a usted, pues que nos apoye a terminar eso, de una u otra manera, nosotros hemos querido, pero pues no todos podemos. Pero el gobierno local no llegó con las manos vacías. Entregaron de manera oficial la cancha de usos múltiples, que tuvo un costo del orden de los 237 mil pesos, obra que se logró en gran medida el trabajo de los padres de familia. Esta obra fue concertada y ejecutada por Semeco del Ayuntamiento de Nogales, con la participación de Partita Ayuntamiento, SECOP y Sociedad de Padres de Familia, tuvo un costo de 234 mil 773 pesos con 40 centavos. Y es así como el presidente municipal, a través de Semeco, está llevando a las escuelas más obras. Y gracias a la gestión de él, fue posible que se llevara a cabo esta obra. Sin ello, se hubieran seguido no sé cuánto tiempo más. El presidente municipal se llevó de nueva cuenta tarea muy difícil, pero en su discurso, afirma tiene el compromiso de brindar soluciones a la brevedad. Por lo que toca la infraestructura de la escuela, maestro, gran parte déjenmelo a mí, le voy a cumplir. Soy hombre de palabras. Hay cosas que no son responsabilidad del Ayuntamiento porque no tiene la capacidad económica. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.